¡Chale! ¿Creció un poco o no? ¡Mira qué modo! Esta freya por aquí Está enseñando a Thor A organizar ejércitos Batalla perdida por ambos bandos Entonces venid Escuchad lo que os tengo que decir ¿Y por qué no puede venir el pobrito? Vamos Ven con nosotros ¿Qué podría salir mal? ¿Hablaste con el constructor? ¿Viste su trabajo? Lo vi ¿Y el agua sagrada se utilizó? Sí Hoy hablas menos que de costumbre, Abby Sin duda Estas marcas son tus guerreros Basta ya de hechicerías, mujer Señálame dónde está el enemigo Y yo me ocuparé de él ¿Y si no qué? Abby, algo te aflige El constructor me hizo una demostración de su magia Conjuró un escudo Que mataba invasores al tacto Eso nos vendría bien Pero tu expresión no es de alegría El precio es demasiado alto ¿Qué quiere, pues? A ti ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a porrearle la cabeza hasta que cague sus sesos Calma todo el mundo Vamos a valorar No termines esa frase ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo Y diseñar un plan mejor Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero ¿Y si me machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos? No voy a comerciar con mi cuerpo No sería la primera vez Ve, a ver qué os parece Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas Le dais demasiadas vueltas Pongamos al constructor una tarea imposible Un plazo de entrega de, no sé, nueve días Cuando se rinda, algo que hará sin duda Freya seguirá siendo libre Y nosotros completaremos su tarea según el plan Si acepta, está loco o es idiota Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas Loki, no sigas hablando El constructor es alguien orgulloso Y no se arredrará ante un desafío Literalmente Esto no me gusta No, no le digas de hacer un muro en nueve días Loki, presenta la oferta al constructor Dicho y hecho, buenas lagunas Loki, no, no, no vayas Loki, no vayas ¿Aún estás a tiempo de mantener tu casa bien? No, si no vas a ver el trato cerrado No, ya se fue Somos ese Ella, Bani Claro, el pavo que se ha bebido el agua es el constructor No, se escapó el, se escapó el lobo Se, se escapó el lobo Venite para acá Bueno, de hecho Yo no tendría que ir Bueno, sí Un poco sí No, se está comiendo gente Vamos a darle carne fresca Y ya está, ¿no? El lobo perdido Todavía no tiene mi nombre Yo engaño a la muerte Soy fantasma viviente Soy inmortal Que no me ataques Eh Tu, tu papa no te enseñó de modales Será hijo Será hijo de Dios Bueno, de hecho, sí Bueno, de uno, de todo No le puedo culpar ¿Por qué es un topo? Sí, pero... ¿Así? ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? No Niños, quiero aprenderse ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? ¿Qué mojurís? ¿Por qué me usó lanzarrocas? ¿Por qué me mataste así? ¡Mira! ¡Comirme la polla! ¡Mira que usó lanzarrocas! ¡Ah, no! No contaba con esto, wey! ¡Au! Si te perdono la vida, harás tú lo propio. No, Abby. No, no Lara. Usó lanzarrocas otra vez. ¡Mira! Es muy efectivo. Si. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Te advertí! ¡Y mira de qué has sabido! ¡Abi, para! No le hagas caso. ¡Baja el hacha! ¡Córtalo el cuello! ¡Apórtate, Loki! ¡Apórtate, Loki! ¿Para no derramar mi sangre? ¡Eh! ¡No lo haré! ¡Si no me obligas! ¡Ya lo has hecho! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es mi hijo! ¡Claro! ¡Infeliz! ¡Tir! Tú cuidaste, broma. Serás su carcelero. Évalo al hino y ázalo. Que no escape de la isla. Hablaré con Évaldi, el enano. Puede que él encuentre la solución. Anda, ven. No tengas miedo. Ten vida, te lo ruego. Loki... Esto no quedará así. Si... No tengas la menor... duda... Un poco caratero, ¿no? O sea... No te ves que le ha hecho un chongo. No me jodas, ¿no? ¡Mami, ampliada! ¿Ya cómo piensa? Los cielos oscuros son un mal augurio. La tarea es imposible y el tiempo apremia. ¿Tú no mientes? ¿La familia ampli... ¿Se amplió? Oh, ya puedo... Ya puedo. Ya puedo. Eh... Pillar el último tesoro. Es lo último que vamos a hacer. El último tesoro y el último... O sea... Ya puedo... Farmearme full la historia de... De Asgard. Me está dando una pena... Me está dando una pena... Que en Youtube se... No sé... No esté tirando nada. Pero bueno... Bueno, esperaba hasta cierto punto. Porque este juego... Por desgracia... Mmm... No fue muy querido, que digamos. ¿Sabes? No, porque... O sea... El Origin... Te cuenta los orígenes de... De... De los asesinos. ¿No? En... El Odyssey... Eh... Tienes un DLC... Que te cuenta... Eh... La primera hoja oculta. Que es el arma de los asesinos. Y en Valhalla... Hay... Asesinos... Pero es la historia... De una vikinga... Que se la sopla por completo... Los asesinos... A tal... A tal punto... De que la hoja oculta... Se la pone del revés... Porque dice... Yo no voy a cometer el mismo error... Que habéis cometido vosotros... Porque la hoja oculta... Te... Te corta el dedo... Entonces se la pone al revés... Diciendo... Yo no voy a cometer el mismo error... Entonces... Pues a la comunidad de... Assassin's Creed... Como que... Le dolió mucho... Eh... No... El problema es que asesinos hay... Lo que... Lo que les dolió realmente... Fue que... Que el protagonista... Eh... No quisiese... Tener nada que ver con... Con el tema... La gente se ardió mucho... La gente se ardió mucho... Necesito ver con tus... Pero muchísimo... O sea... Otra vez... No sé por dónde es... Chale... Aparece una piedra... A lo mejor por ahí... No, ahí no es... Eh... Si no lo encuentro... Lo... Lo hago esta noche... Tampoco mucho drama... ¿Esto es tú? Si... ¿Ya ha construido la base? Este constructor trabaja rápido... Demasiado... Vale... Pues creo que no se va a poder... Porque esto tiene pinta... De que se va a abrir... Y entonces... Una vez se abra... Ya está ahí... ¿Sabes? Y... Y hago un spoiler... Todavía falta mucho... Así que... Con esto y un becoche... Ya tenemos colado... Ya estaría... Ahem...